POKER SPORTS RADIO POKER SPORTS RADIO ¿Y la tortilla le gusta? Sí No tuve nunca la oportunidad de comer una Hoy a la noche quizás, acercándose fin de año ¡Otra vez no! ¿Pusieron otra vez a la chica? ¿Eh? Están cargando ¿no? Cuarto y último bloque amigos de POKER SPORTS RADIO ¿Pusieron a la chica otra vez? Sí No ¡No! ¡Miren lo que es ese pati! ¡Por favor! ¡Dios mío! Che, que no estamos en horario de protección al menor ¿Eh? No estamos en horario de protección al menor ¡Que no se vio nada! ¡Vos sos el culpable de todo esto! ¡Vos sos el culpable de todo esto! ¡Pipe Carbonell! ¡Sos vos el culpable de esto viejo! ¡Yo no puedo seguir haciendo mi trabajo por tu culpa! Sí Bueno, ¡vamos a la noticia! ¡Vamos a la noticia! ¡Vamos a la noticia! ¡Vamos a Google! POKER SPORTS RADIO ¡Vamos a la noticia! ¡Es el estudiante! ¡Estudiante! ¿De verdad? ¿En dónde estaba? Estaba tirándole la... ¡Papá! ¡Ah! ¡Es que me gusta mucho a mi papá que huele ¡Le gusta mucho a mi papá que huele $$$$! ¡Aush! ¡Tenemos un Twitter! ¡Twitter! Fernando de Mar del Plata dice, hola chicos, me encanta lo que hacen, hola Fer, quería contarles que el otro día fue el casino y le metí escalera al buco en el River, mi hija Muy bien Fernando, de acá te pedimos un gran favor, decile a tu mamá que nos venga Poco, bueno un poco, analícemos la mano, analícemos, una AlTS9 y dos nueve, uffa, el bulto otra vez con la pierna oye, el negro debe tener una gana más grande que usted, como lo de tu papá, como lo de tu papá ¡Ce mi papá tiene una p***! ¡Qué intenso, ¿te listo? ¡Aaaa! ¡Aaaa! Yo salí a tu papá ¡No me gustó eso! Sí, pero se la p*** a mi mamá ¡Puera mamá! ¡Miramos! ¡Tenemos a Helmut! ¡Ocho, quince y cíno! ¡Oh, quince! ¡Ocho, quince y cíno! ¡Ocho, quince y cíno! ¡Ocho, quince y cíno! Tienemos un par de nueve, pierna de nueve 95 a 15 O sea que al momento Helmut se está agarrañando Pero si va a salir un rey y se puede ir a romper la cabeza Helmut y joder, mi marido. Tres veces lo vamos a tirar. Uy, bueno me voy a acertar. Me voy a acertar porque me tengo un par de Mariana. Tengo que dar una frata terrible. ¿Qué tenemos? ¿Un Strudel? Tenemos una comida. Porque como Helmut se lo p***o, le dio tres chances. Si, vamos a ver. ¡Tres Floss! ¡Tres Floss! Tenemos comida alemana. Tenemos Strudel. ¡Tenemos Strudel! ¡Tres Floss! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Y el viejo qué onda murió? Dos personas. ¡Está en eso! Está en eso. ¡Esto hay razón dicho! ¡Eeeh! 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 ¡Tiene que pagar! Helmut le está haciendo las arraga con el... con el 9. ¡Es un hijo de s***! O sea que se la está amasando, se la está amasando la cabeza. ¡Le está explicando a! ¡Yo no recalí el hijo! ¡Ya! La gente sacando la perda tiene que ser pobre. Es verdad, los negros no... La gente que viene a los negros no, pero son... Ey vos... ¡Eres que eres una madre! ¡Es que eres Larry! ¿Eres que eres la buco? ¿Soy Larry en parte de madre o es para...? ¡Eeeeh! Es parte de su hermana. ¡Ahhh! ¡Eeeeh! ¡Dale, Lili, le riz! ¡Ratira la canta! ¡Me estoy hecho la buco! ¡Es que eres su hijo de... ¡Me voy a la buco! ¡Yo me voy buco! ¡No, qué dejes! ¡Fortar! ¡Fortir esto, hijo de... ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que mierda pasa viejo? Ahí está el negro, ¿se paró? Dale, hijo de p***, tiré a la carta y la p*** Le del m***, entrega la bolsa, dale, p*** Neyelen, que cara de p***, tenés siempre bien Me ha separado aún, no conozco Bueno, tiene dos salas La caca, la caca La misma caca quedó ¡P***, que no pasó nada! ¡Cómo que no, salió la jota! ¡P***, que no salió la jota! El primero lo van a dejar p*** a Helmut ¡Ahora viene otra de nuevo, eh! ¡Viene de nuevo! ¡A ver, Gastón! ¡A ver! ¡Negro c***, esto te truco de la caca! ¡Qué p***! Porque tenemos 3-9 contra 3-K O sea que el negro le hizo el p*** a Pelvius en esta... ¡P***, te la comiste toda la de negros! ¡P***, te la p***, toda la b***, que chiste de arca y la escupite! ¡P***! ¡Ahhh! ¡Vamos con la tercera! ¡Eres, cuatro! ¡Una sola acá le falta el negro para hacer el p***! ¡Mirán, le puedo hacer el col- ¡RALALALALALA! ¡A ver RALALALALA! ¡Pinta, Ocas se lo lleva a pase el p***, el negro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que hijo de... Sí, ahora, mira que me te quiere levantar el león a la puta madre, se da igual. La mujer con tercera. Sí. ¿Qué le puede decir? Tiffany, Tizcarri, Tilari, Filari. Parece Noelia. Mira, la cosa que se la p*** lo ve, se parece el negro. ¿Cuánto una tiradita, madre? Una tiradita, a ver si se la tira el negro. Al viejo se la p***, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, se le p*** porque ahora están las pastillitas. Sube el boca. Pero para mí se le agarra un bobazo. Ah, sí, 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 sí. Pero, ah, ¿ustedes usan vida, que la busco? Sí, pero p*** a tu vieja. Pero si mi vieja tiene p***, se lo da. No me odes a hablar de tu t***. Ah, perdón, perdón. Bueno, la presa. Si baila un rey, si baila una, si baila un nueve, puede ganar cualquiera de los dos. ¡Sí! ¡It's a king! ¡Mira, negros, de los que p***, del negro! ¡De los que p***, del negro, mira! ¡Ay, no, te siento, arriba, de cerca del negro, del negro! ¡El viejo nos separa porque no puede! ¡Qué suerte, de los que p***, del negro! ¡Es suerte, esos once que tenés, métetelos en el c***! ¡El negro es una materna, vos que haces el proxito! ¡Y activa de el c***, del negro! ¡Ja! ¡Boca! 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 ¡Qué p***, hijo, p***! ¡Qué p***, qué le dice, mijo! ¡Qué p***, del héroe! ¡Qué p***, muy bien como se ríe todo! ¡Qué p***, del p***, del p***, del p***! ¡Oh, me p***, de mal, hijo de p***! ¡Qué honor de... me iba a decir una barbarie! ¿Qué iba a decir, boca? ¡Qué p***, de cara! Tenemos que poner después de esta bomba... ¡Te dije que iba a... ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Mire, cobertá, de transpirarnos como c***! ¡Con dos colas! ¡Tengo un calco! ¿Qué le pasa, buca? ¡Qué malo! ¡Producción! ¡Producción, mire cómo estamos! ¡Mire cómo estamos, productor! ¡Qué malas, je! ¡Rampatado! ¡No, buca, p***, cierre la mano, Larry, por favor! ¡Terminalo de terminada! Un año sobrio para Greg Merson Dice acá A finales del medio de octubre Greg Merson ha conseguido ganar el main event De la World Series of Poker De el corriente año Tras imponerse en el heads up final A Gizzy Silvia Merson logró llevarse un espectacular premio De 8.531.853 dólares A lo largo del torneo No solo demostró ser el más grande Sino que ha merecido el triunfo Por su nivel de juego Sino también que se ha destacado Especialmente por su capacidad de lucha En los últimos años Merson ha sido todo un luchador Nunca ha querido ocultar Que en el pasado fue adicto a las drogas Se enganchó a la cocaína Y como ha confesado en varias entrevistas El póker lo ayudó a salir del pozo El lunes Merson comentó en Twitter Que lleva un año sobrio Limpio, sereno Desde hace un año Ha comentado el campeón del mundo Que no tiene ningún problema En tratar este tema Siempre que tiene la posibilidad Porque lo consideran Una manera De ayudar a quienes están pasando por lo mismo Que él pasó antes Recordando que Hace un tiempo atrás Estuvimos dando la noticia De que bueno Le dio a cuanta cosa Se le pasó ¿No? Sí Maltrató a su nariz Maltrató a su hígado Maltrató a sus brazos Maltrató a su traste ¿A todo? Sí, por todo lado Pasó por todo lado Merson Así que bueno El muchacho lo que hace Es ponerlo como ejemplo de vida Y ponerlo como ejemplo también al póker Como una salida De las adicciones ¿Cómo habrá sido el festejo Tras ganar la serie mundial? Esa noche Recaída violenta Y una recaída Una recaída No hace mal No, no, no diga eso Por favor Siempre hace mal Che, lejos de este tipo de cosas Té con leche Dice el productor Que tomaron Los que los acompañan De esto Un té y Sí Bueno Amigos Recuerden que estamos jugando Con la consigna Es como sería la cita ideal Para poder encararte A la lleguita Dana Gibbs Y lo podés hacer A través de nuestro Facebook Buscándonos como Pokeres por Radio Y también Recuerda que estamos jugando Por un voucher Para el Spa Belleza Argentina www.bellezargentina.com Así es ¿Vamos? Vamos Ok, puede ver Que Dios los haga buenos Nos vemos el lunes Si Dios quiere Tengan todos Un muy buen fin de semana Lo veo acá El director No, no, es cosa Venga, venga Viene de joda con nosotros Viene, viene, viene Es que lo vi al director Del canal Y pensé que era Michael Jackson Sí Me voy Mirá a la derecha Uy, chao La madre Tenta por Dios De la semana En horas calculadas Pisamos la bandera Un grupo de piratas Llamadas misteriosas Encuentros clandestinos Hoteles alejados Lugares sin testigos Nos sacamos Lugares sin testigos Póker Sports Radio Lugares sin testigos